Música Buenas tardes con todos Voy a dar la presentación de Filornis que es la mosca parásita un poco más para darles más información acerca que es lo que está pasando con las aves que fue la charla anterior y de lo que puede pasar a futuro con las aves si es que no las protegemos de esta mosca invasora Cabe recalcar que este es un estudio bien institucional de la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos en el cual es un proyecto grande en la que se suman diversos colaboradores tanto nacionales como internacionales y el estudio se enfoca básicamente en ver medios de control para la mosca parásita Filornis downsy en las aves terrestres de Galápagos Ustedes en esta fotografía pueden ver aquí en las narinas unas pequeñas larvas que pertenecen a la mosca un poquito para que conozcan por qué la mosca Filornis downsy es tan danina y es tan provoca mucho daño en las aves es conociendo el ciclo biológico de la misma tenemos que la hembra coloca huevos de los cuales nacen larvas de dos milímetros de diámetro las mismas las mismas que se van a depositar en las narinas de los polluelos y de ahí se van a alimentar de sangre a partir del segundo día de vida estas larvas se bajan a la base del nido y únicamente se van a alimentar de los polluelos cuando estos se encuentren sin la protección de sus padres solo las larvas son hematófagas una vez que las larvas tienen suficiente recurso ellas pasan a un estadio llamado pupa que son cápsulas donde la larva va a sufrir la metamorfosis para la mosca y de ahí que salen los adultos como dato interesante es que un adulto en el laboratorio ha vivido más de 30 días un tiempo sumamente largo para un insecto y para una mosca el ciclo de vida de Filornis está directamente relacionado con el desarrollo que tiene el ave al eclosionar en el nido es decir que la adaptación es directa dentro del parásito en este caso Filornis y con el ave bueno Filornis no es propia de las islas es introducida reportada en 1997 se conoce mediante literatura que es propia de Trinidad y Tobago Brasil Argentina recientemente reportada en Ecuador continental y podemos decir que es nativa para toda Sudamérica como llegó a las islas Galápagos como todo como la mayoría de científicos lo han mencionado ha sido tanto puede ser accidental accidentalmente como por la venida de factores externos como sucede con desplazamiento de tierra en vía marítima de igual manera como todos sabemos que pasó con el garrapate la introducción de humanos también bueno para tener un concepto un poco más amplio de esta mosca quería resaltar por qué es un éxito su invasión aquí en las islas y en las aves terrestres de Galápagos y se debe a cinco diferentes puntos en los cuales hemos considerado que son los más resaltantes y es que los adultos son dispersores fuertes son insectos que no necesitan necesariamente de una persona o de un ambiente físico para transportarse tenemos estudios que muestran que por ejemplo en los barcos los insectos si bien conocemos son atraídos por las luces muchos de los insectos que se han dispersado en las islas han sido por esta atracción a la luz se quedan estáticos y de esta manera están cruzando las barreras naturales que vienen a ser en los océanos y se trasladan a otros lugares también conocemos que los adultos de esta mosca no se alimentan de sangre se alimentan de frutos de néctar de polen y su diversidad para alimentarse de frutos tanto nativos endémicos introducidos aquí en la isla le ha permitido que este pueda adaptarse a los diferentes ambientes dentro del archipiélago también conocemos que las hembras colocan huevos en múltiples huéspedes a estos nos referimos con que no solamente las aves pequeñas de pinzones parasitan sino también tenemos conocimiento de que en Ecuador continental ellos están presentes en otros grupos grandes de aves si bien las larvas se alimentan de los polluelos también tenemos información que se están alimentando de los padres cosa que no lo habíamos visto en las primeras etapas que estábamos estudiando la mosca en las Galápagos y por último la ausencia de un competidor y de un enemigo natural que pueda frenar esta especie si bien conocemos en el ambiente natural en un sistema equilibrado siempre va a haber un control para cada especie en el caso de Filornis en Galápagos no lo tenemos para mostrarles brevemente cuál es su éxito y cómo lo medimos es el monitoreo que hemos hecho en dos zonas de la isla Santa Cruz que es donde está la investigación por tener las instalaciones de la fundación Charles Darwin durante tres años nosotros hemos colocado unas trampas McFaith con jugo de papaya que se descubrió que le atrae a los adultos y hemos visto que la presencia de esta mosca adulta está durante todo el año con altibajos en estas zonas debido a las condiciones climáticas pero está presente los colores rosados representan a las hembras y los colores verdes a los machos entonces claramente podemos observar que las hembras son las que más predominan y los picos más altos que ustedes pueden ver aquí son las épocas de anidación en donde ellas incrementan sus números también tenemos la ausencia de enemigos naturales como les mencioné y es que si bien en Ecuador continental poseen estos enemigos naturales los enemigos naturales que fueron con ellas a este archipiélago son generalistas y no permitieron controlar esta especie sino que ellos parasitan a otras especies de moscas que si bien Filornis no es la única introducida aquí en el archipiélago por ende el parasitoide tiene más libertad para elegir y no se concentra en una sola especie como dato importante tenemos que en Galápagos es tan drástica la parasitación que en un promedio de por nido vemos que tenemos 44 entre larvas y pupas presentes en un nido en relación a lo que tenemos en el continente que es de un 12% de pupas provocando esto que en el continente sea más baja el efecto de Filornis mientras que en Galápagos muy alto la distribución en Galápagos es amplia de las islas grandes que se ha monitoreado tenemos entendido que solamente Genovesa y Española son las únicas dos islas en las cuales no encontramos Filornis brevemente pueden observar el cuadro de las especies que se encuentran en peligro y amenazadas por esta especie de las cuales tenemos 17 especies endémicas que incluyen todos los pinzones de Darwin el cuclillo como especie inactiva y el garrapatero que pensamos que es una de sus fuentes de refugio para cuando no es época de anidación de los pinzones actualmente no la hemos encontrado en especies marinas y creemos que es por el tipo de nido que estas realizan ya que si bien en el primer slide les mostré su ciclo biológico ellas necesitan de un sustrato en el cual les permita desarrollarse y que no ser descubiertas por su huésped bueno dentro de esta especie hemos visto también una pequeña evolución si bien sabemos los galápagos es la primera atracción por lo cual son reconocidas por su evolución vemos que en un corto tiempo Filornis y su huésped también han venido presentando esta evolución durante el tiempo que se descubrió es así como tenemos hemos registrado que Filornis coloca sus huevos a temprana edad ya no solamente está buscando nidos donde estén polluelos sino nidos donde estén aves incubando para poder acelerar su ciclo y poder colocar mucho más huevos mucho más larvas y que les permitan estar mucho más tiempo acá en las islas y que por ende sus números aumenten significativamente pero bueno también hemos visto reacción de las aves las aves no es que se están quedando estática sino que también están buscando medios por cómo defenderse de este parásito y es así que vemos que ya hay aves que utilizan el guayabillo como repelente si bien todavía no tenemos datos de que el guayabillo sea un repelente para Filornis si hemos si se ha verificado que el guayabillo es un repelente para mosquitos por ejemplo y también en varias ocasiones hemos visto que los padres limpian los nidos para evitar la infestación si ven larvas solo para un ejemplo es que tenemos una red amplia de colaboradores ahora tenemos 22 instituciones que nos están colaborando tanto nacional internacional y dentro de estas tenemos nueve países en los cuales nuestros colaboradores están investigando medios de control para esto ya tenemos un plan de acción un plan de acción que es a corto plazo y es un plan de acción a largo plazo que lo hemos venido conversando con el parque y del cual ya estamos implementando si todos conocen el pinzón de manglares la especie más amenazada hasta el momento como todos saben su población es tan baja y su área en donde se encuentra es tan reducida que lo vuelve tan en riesgo pues ahora como control ya tenemos la crianza en cautiverio que ha sido muy favorable dentro de los tres primeros años que hemos tenido y estamos ayudando a esta población otro de los tratamientos otro de los controles es tratamiento de nidos con permetrina piretroides que nos permiten que no contaminemos más allá el ambiente y que podamos matar esto ha sido de gran éxito en el laboratorio y en el campo también lo hemos aplicado con también altos porcentajes de positivismo en este sentido cabe recalcar que este método todavía se está probando para evitar cualquier peligro que pueda afectar al ave ya que es un insecticida que a la larga puede afectar genéticamente a la especie también hemos tratado con inhibidores de crecimiento que han funcionado sin embargo estos aún dependen de la interacción directa entre el científico y el ave para poder mitigar el impacto repelentes como mencioné tanto del guayabillo como del ácido fórmico que es Paola Carrón que está trabajando aquí actualmente y nos han dado buenos resultados sin embargo contestando la pregunta todavía no tenemos el análisis del ácido fórmico entonces no podemos decir a ciencia cierta si funciona o no pero lo estamos intentando hemos también tratado con olores de la comida de las aves con feromonas para controlar los adultos la crianza en cautiverio que es para ver la posibilidad de técnica de machos y poder engañar a los adultos y cortar el ciclo de apareamiento sin embargo tenemos falencias en hacer que esta mosca se aparee en el laboratorio y una de nuestras más nuestras más ideas que ponemos más fe es en el control biológico que si bien ya sabemos que hubo un control biológico con la mariquita y el pulgón y hubo buenos resultados estamos buscando el parasitoide que en este caso es una micro avispa en los cuales los estudios se han concentrado en estudiar filornis en el continente que ustedes pueden ver aquí la red amplia que tiene filornis no solamente Downsy sino tres especies más de filornis en parasitar las aves y de las cuales hay también potenciales parasitoides de estos con una olífera ha sido la micro avispa que mejores resultados ha dado para que tengan una idea la micro avispa coloca sus huevos dentro de la pupa y de aquí la pequeña larva se va a alimentar del adulto que se está formando de la mosca de esta manera depreda y evita que salga la mosca y salga la micro avispa para esto se han hecho estudios en laboratorio y se ha expuesto a conura a diferentes pupas de moscas y polillas y ventajosamente vemos que es una especialista una micro avispa especialista cosa que nos da más fe para hacer el control biológico futuro como conclusiones tenemos que si podemos criar a filornis en laboratorio sin embargo tenemos todavía nuestra falencia de lograr apareamiento en condición controlada sin embargo nuestros enfoques se lo está realizando en este año y en los posteriores tenemos ya un control para la mosca a corto plazo sin embargo todavía necesitamos fomentarlo porque nuestra ave principal nuestra ave en focus es el pinzón de manglar y no descartamos la posibilidad de hacer la técnica de machos estériles para poder controlar a filornis downcy a este estudio se debe el gran trabajo por parte de los voluntarios que siempre nos han colaborado instituciones y sobre todo por las donaciones que nos han hecho durante este estudio y esperamos pronto tener la solución para controlar esta especie gracias aplausos gracias